El estrés suele jugarnos muy malas pasadas, no podemos acostumbrarnos a vivir estresados. El estrés crónico inflama nuestro cuerpo y hace peligrar, por cierto, nuestra salud cerebral y cardiovascular. Por supuesto, nuestra energía también se agota. Así como es importante tener prácticas de respiración consciente, llenar tus pulmones de aire, contactarte con la naturaleza, expresar lo que nos pasa, resolver los ruidos mentales, los alimentos son súper importantes para apoyar al proceso en esos períodos de estrés. Y por eso hay que entregarle la información necesaria, la energía y alimentos que ayuden a bajar la inflamación. En esta preparación vamos a usar lúcuma. La lúcuma es un alimento tremendamente beneficioso con poderes antioxidantes, tiene un rico aroma. Tal vez alguien se acuerde la clásica torta merengue lúcuma. Pero esto es algo más saludable porque será una leche vegetal con lúcuma para buscar energía, sabor y antioxidantes. La puedes usar en cualquier preparación. Para acompañar esto vamos a usar ashwagandha. Ashwagandha es una raíz de la India, se usa mucho en medicina ayurvédica. Te ayuda a sobrellevar los períodos de estrés. Es un adaptógeno. Se recomienda en casos de ansiedad, de estrés crónico. Beneficia tu sistema nervioso.